Aquí se construye lo que será la tirolesa más grande del mundo sobre el agua. Registra un 80% de avance en su construcción, y ya se puede observar el cable que busca imponer un nuevo récord Guinness como el más largo del planeta sobre el mar. El gobernador Héctor Astudillo y representantes del grupo empresarial que realizan este proyecto turístico hicieron un recorrido a la zona. Primero, observaron la plataforma de ingreso a la tirolesa, ubicada en Brisas Marqués Escénica, donde escucharon los detalles de los avances. La obra civil concluye el 6 de marzo. De ahí entramos a colocar los tres sistemas de freno que tiene la tirolesa. Después del 6 de marzo, se tensan los cables a la altura adecuada, que son 100 metros sobre el nivel del mar, y hacemos las pruebas con nuestras primeras pruebas y iniciamos la capacitación de todo el personal que va a estar operando éxas. Nosotros pretendemos terminar todo, todo, todo la capacitación el 20 de marzo para estar listos en la apertura, el 27, 28, en la inauguración que tenemos considerado para el triángulo turístico. ¿Los cables están debidamente extendidos? Los cables están debidamente asegurados, están ya en su ancla, están en su lugar. Los colocamos, fue de todo una hazaña la colocación de los cables, este gobernador, teníamos considerado hacerlo en tres días, nos tardamos dos semanas con unos ajustes de ingeniería y con todo el apoyo que recibimos, tanto de protección civil del gobierno del estado, del gobierno municipal, la marina, estuvo muy pendiente de la colocación de los cables, estuvo también aeronáutica civil pendiente, la coordinación que tuvimos con ProTour y con la Secretaría de Turismo del Estado fue protección civil del estado, estuvo apoyándonos en esta tarea de tiempo completo. Este nuevo atractivo turístico, que busca convertirse en un referente del turismo de aventura en México y en el mundo, recorrerá en dos minutos 1,800 metros, en un descenso estilo Superman a una velocidad de 120 kilómetros por hora, cruzando la bahía de Puerto Marqués a 100 metros de altura sobre el agua. Contará en una primera etapa con seis cables que se colocarán paralelamente, lo que permitirá que cuatro personas puedan disfrutar del recorrido. Además, habrá una plataforma de meta ubicada en Cabo Marqués, donde se construye una zona comercial. Yo lo que creo, lo que quiero es que venga turismo. Si viene nacional, maravilloso, y si de paso vienen algunos también extranjeros, sería maravilloso porque es un deporte extremo, y el deporte extremo también, así como hay deporte para correr, así hay como deporte acuático, así hay deporte extremo, este sin duda es una actividad extrema. Asimismo, el gobernador Héctor Astudillo resaltó la serie de eventos deportivos de congresos y turísticos que se realizarán desde este fin de semana hasta las vacaciones de Semana Santa. Yo creo que la temporada que viene, desde que arranca este fin de semana con el Mex Tenis hasta la Semana Santa, será una de las temporadas más fuertes que ha habido en la historia de Acapulco. Eso sí se los puedo asegurar. Por toda la hilación de eventos que hay, desde el fin de semana que empieza el Mex Tenis, que es un evento que está vendido todo y que tiene una gran presencia de cuatro de los mejores diez tenistas del mundo, los boletos están absolutamente vendidos, todos, y es un acontecimiento internacional que se va a ver en más de 170 países del mundo y que, por supuesto, la promoción que tiene Acapulco es una promoción que el propio evento se la da inigualable. O sea, no hay otro evento tan importante que le dé la difusión al nombre de Acapulco que el Mex Tenis. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.